mira tengo la cardenarita aquí comiendo le he cambiado la mixtura he limpiado la tolva y ahora vienen a comer está incubando cuatro huevos tiene que zampar hola muy buenas a todos y todas que estamos bien empezamos el tema de hoy lo voy a explicar mientras que aquí los pájaros siguen comiendo flores de estas de esta variedad de cerraja una especie de achicoria que ya enseñamos otro en otros vídeos pero lo que importa ahora es lo que quiero hablar he visto por ahí que hay polémicas bueno polémica que se está hablando mucho de los piensos y las semillas y nadie está dando o por lo menos cada uno da una opinión lo voy a decir desde aquí desde un punto de vista científico qué es lo que ocurre con el pienso que parece ser que como hemos tenido unos periodos malos según dicen que es por el periodo malo vamos a analizarlo bien porque porque lo voy a explicar no lo voy a explicar yo esto está demostrado los piensos y las semillas son alimento para pájaros pero las semillas funcionan de una manera y los piensos funcionan de otra es fácil explicar la semilla es una cápsula que cuando tú la siembras sale una planta el pienso es producto de la semilla con el añadido de otros aditivos para que pues para nutrir al pájaro y también para que sea conservado y hoy vamos a hablar de la conservación del pienso pero no para que como explico yo no para explicar cómo se conserva un pienso sino qué es lo que lleva el pienso para conservarse y cómo afecta esto a los pájaros porque parece ser que la gente todavía no lo sabe entonces como veo que no lo pillan bueno no lo pillan porque no se ha explicado es normal entonces lo vamos a explicar de una manera científica para que lo entendáis vamos a ver los pienso la mayoría de los piensos para que se conserven llevan un conservante que se llama el bha y también llevan bht esos dos tipos de conservantes son de origen sintético y están aprobados por la unión europea para la alimentación tanto de productos para alimentación humana como para productos o alimentación a animal de hecho se utiliza en piezos para perros para gatos para pájaros se utiliza para muchas cosas bien ahora bien que se utilice no quiere decir que sea totalmente seguro aunque a lo mejor no conozcáis exactamente qué es lo que hace este tipo de conservantes vamos a ver el bht se conoce como el útil hidróxido un leno y su nombre alfanumérico o su clasificación alfanumérica es el 321 ya que están clasificados por un registro para saber exactamente de qué tipo de conservante o ácido antioxidante se trata eso es el bht el e 321 un conservante que ayuda a que no se enrancie la comida ayuda a que dure más bien hay muchos tipos de conservantes pero vamos a hablar de estos porque son uno de los que más llevan los piensos el bht y luego está el bha el bha su a ver si me acuerdo el nombre largo era el util hidroxinia sol vaya me ha salido bien util hidroxinia sol el bha su código alfanumérico es el e 320 también tiene unas funciones muy parecidas al bht normalmente cuando un pienso lleva bht lleva también bha y luego hay otro tipo de conservante que lo han quitado en muchos sitios ya que se utiliza como pesticidas que es la exotiquina la exotiquina tiene el código es 324 y este tipo de conservante ese es uno de los que más polémica ha creado a nivel europeo de hecho en el 2017 se prohibió de muchos alimentos en animales aunque hoy en día no sé cómo estará la ley sobre la exotiquina pero está bastante hoy en día se utiliza como pesticida y también se sigue utilizando en conservación de alimentos pero no sé exactamente si está muy muy permitido ahora en cambio el bha y el bht siguen estando actualmente permitidos y por ello pues los fabricantes de pienso lo utilizan para la conservación de los alimentos que generan bien cómo afecta esto a los pájaros porque a lo mejor no sabéis que tiene unos efectos se ha demostrado que hay unos efectos secundarios del bha y del bht lo voy a explicar ha pasado en animales parece ser que afecta a las funciones endocrinas la función endocrina es aquella que activa y regula las hormonas del organismo de cualquier animal y también del ser humano si un producto como el bht o el bha produce una disrupción endocrina quiere decir que los niveles de hormonas de los pájaros porque estamos aquí hablando de pájaros esos niveles hormonales de los de los pájaros no van a llegar a expresarse a su máxima al máximo de lo que permite la naturaleza de del animal porque porque está siendo interrumpido por el bht y el bha que pasa con los piensos los piensos llevan cantidades de bha y de bht que no se sabe cuál puede ser yo conozco por ejemplo la marca kiki que la utilizaba cuando tenía insectívoros y esa pasta ese pienso que era para insectívoros me acuerdo que cuando me quedé sin pájaros insectívoros guardé un poco de esa pasta la tapé con una pinza y a los dos años después la abrí y estaba igual que cuando como si no se hubiera empezado eso por un lado es bueno pero por el otro es fatal porque quiere decir que lleva una gran carga de esos conservantes pero no sólo llevaba la pasta de cría kiki no sólo llevaba bha y bht sino que también llevaba exotiquina llevaba ese pesticida que también se utiliza bueno digo pesticida porque se utiliza como pesticida también en agricultura pero que la exotiquina también se utiliza en la alimentación alimentación de perros y gatos ahora no sé hasta qué punto está permitida su dosis pero sí que hubo polémica como he dicho bien pero vamos al lío el bha y el bht producen disrupción endocrina también se ha demostrado que suben el colesterol malo y que produce una acumulación de grasa que puede perjudicar al hígado porque los pájaros cuando se alimentan a pienso mucha gente o sea muchos criadores hay unos que dice que le va bien y otros que no vamos a hablar de aquellos criadores que han alimentado a sus pájaros con pienso y por algún motivo los ven más apagados es fácil saber por qué están apagados si solamente les estás echando ese pienso y ese pienso está siendo conservado con bht que no todos los piensos llevan bht hoy en día existen piensos que no contienen bht y utilizan otro tipo de conservantes que no son tan tan nocivos o por lo menos no en ese sentido porque el bht no sólo disrumpe o interrumpe la función hormonal y endocrina sino que también se ha dado caso y hay estudios científicos que han demostrado que crea células tumorales es carcinogénico crea cáncer aunque está permitido por ejemplo en avicultura el bht y el bha se permite para el engorde de pollos porque los pollos de engorde por ejemplo cuando van a sacrificio de que nacen del huevo a sacrificio sólo tardan 45 días más o menos en hacerse y estas pruebas de para que salga esa formación que han tirado de cáncer se da a largo plazo quiere decir que si vas a tener unos animales a largo plazo y tú les estás echando bht que es ese conservante que puede llevar el pienso durante mucho tiempo el pájaro puede verse afectado puede afectarle a su sistema hormonal su sistema endocrino y hacer que no suba lo suficiente para poder reproducirse correctamente por esa misma razón hay vemos en aviarios que están utilizando pienso y le echan la culpa a la humedad que la humedad puede tener parte de culpa pero esos pienso que llevan el bht y el bha llevan también están suficientemente compactos y suficientemente conservados por esos por esos conservantes por esos químicos para seguir mandándole nutrición al pájaro pero como el químico a la misma vez que conserva el alimento también interrumpe la función hormonal del pájaro pues entonces lo encontramos apagado y vemos que los índices reproductivos bajan se han dado casos también de criadores que han dicho pues yo he mezclado el pienso con semillas y ha ido mejor claro que ha ido mejor porque has bajado los niveles de bht y de bha a favor de las semillas entonces han se activado un poquito esa función endocrina porque los pájaros son puro tiroides son puro tiroides si tú los bloqueas con bht el pájaro no te va a criar bien no te va a criar bien habrá gente que diga pues me ha criado pues puede ser porque el pienso que utilizas o bien no lleva bht ni bha o bien los niveles de bht y bha son bajos y no afecta al pájaro también se debe al sistema genético del propio pájaro hay pájaros que por genética les afecta más este tipo de conservantes que a otros quiere decir que un pájaro muy afectado por ese conservante le va a bajar más los niveles hormonales que a un pájaro que no le afecte con tanta con tanta potencia para decirlo por decirlo de alguna manera y es ese resultado por eso los piensos los que llevan bha y bht cuando se los pones al principio ves al pájaro que parece que va bien comen pero con el tiempo ves que se apagan un poco ese es el motivo no tiene otra explicación que no me creéis buscar los conservantes enteraros lo que es el de 321 y el 320 y ahora después os voy a enseñar que tengo el envase de la marca y ahí en el cual lleva los tres los tres más más potentes desde hacia el bht y la isotiquina que hubo polémica a nivel europeo con ese último porque es un pesticida a la misma vez que el conservante es pesticida pero que sepáis una cosa cuando cambiáis o metéis ese pienso el pienso que contiene ese conservante el bha o el bht le metéis por ejemplo hierbas se suele activar mejor la función hormonal porque para activarla cuando hay este frenado esta interrupción lo mejor es echarle yodo porque el yodo activa el tiroides la una de las mejores fuentes de yodo que hay es la espirulina pero claro qué pasa los canarios que los criadores que tienen canarios con predisposición genética al dore no pueden utilizar espirulina y resulta que las pastas de cría y los piensos que hacen síndore suelen tener unas cargas de bht también muy elevadas y muchas veces se da el caso de que los pájaros pues tienen problemas en la reproducción con las pastas de cría y con los piensos porque le achacan a la humedad pero no sólo es la humedad sino que también está afectando a su sistema endocrino está afectando al sistema hormonal porque estás bloqueando con ese conservante la naturaleza del pájaro para poder activarse en el momento que tú dejas ese pienso que lleva bha y lo cambias a semillas o bajas los niveles digamos que en vez de echarle cien por cien pienso le echa solamente una parte de pienso otra de semillas y ya los niveles de decir hoy los niveles endocrinos que se crean por las hormonas empiezan a regularse naturalmente y el activo bien la espirulina es uno de los mejores remedios para que el pájaro se reactive de una manera rápida efectiva natural y sin consecuencias y ahora os voy a mostrar por ejemplo esta caja que tengo aquí de kiki alimento de insectívoros esto caducó ya en su día no me queda alimento de este pero está caducado desde el 2015 el 4 de 2015 ya lleva tiempo si me quedara todavía aquí alimento incluso creo que huele bien todavía todavía huele para que veáis la cantidad de conservante que puede llevar es que aparte llevaba mira antioxidantes aquí está la etosiquina el aditivo polémico que hubo en la unión europea con este conservante ya que se utiliza como pesticida también bht las siglas son la e 321 como hemos dicho antes y la bha e 320 pues este bh el bht y el bha lo llevan muchas marcas más de las que vosotros pensáis incluso hay fabricantes que presumen de tener pastas de cría y piensos naturales y de natural cuando tú le metes este tipo de químicos de natural le queda poco como no sea alguna hierba que la hayas metido para que huela bien pero el bht y el bha que legalmente se echan aparte que lo que los echan los fabricantes porque los tienen a mano se lo permite la ley y se los ponen pero para cuidar pájaros a largo plazo si los vas a alimentar solamente con un producto con un pienso con una pasta de continuo que lleve este tipo de aditivos no es muy beneficioso como hemos dicho a largo plazo otro fabricante en este caso he cogido el fragmento de la etiqueta de una pasta de cría mórbida así lo he señalado con la flecha roja con la flecha azul he señalado donde pone que lleva ingredientes con bajo nivel de pigmentación porque obviamente esta pasta se trata de una pasta de cría sin doré luego más abajo con la flecha verde he agrandado un poquito para que se vea que contiene dos gramos de yodo eso está bien beneficia un poquito al tiroides pero más abajo en el fabricante ha puesto como antioxidante las siglas alfanuméricas el 320 y el 321 que esto es fácil de interpretar con la explicación que hemos dado anteriormente se trata ni más ni menos que de estos conservantes de síntesis que hemos dado que son el bha y el bht en este caso no sabemos la cantidad que puede contener pero si sabemos que los lleva y dependiendo de la cantidad de la exposición y de cómo puede afectar pues puede que que aumente o no los niveles hormonales de los pájaros y ya para despedir el vídeo por simplemente decir que eso funciona lo que hemos explicado es el funcionamiento a nivel hormonal y que siempre hay otras características que hay que tener en cuenta como el factor ambiental que puede producir en los piensos algunos efectos antinutricionales aunque normalmente cuando los piensos llevan una cantidad o una carga elevada de estos conservantes químicos casi siempre la causa principal de esa falta de subida de tono de los pájaros es producida por dichos conservantes nada más me despido y nos vemos en el próximo vídeo un saludo a cuidarse y hasta la próxima